¿Ustedes dicen azul? ¿Cómo está? ¿Y dónde está mi gente de Quileli esa noche? ¿Y cuántos se sienten orgullosos de ser de Nicaragua? ¡Es una bulla! Y una pregunta más ¿Quieren concurso? Vamos a hacer la ronda de baile respectiva esta noche ¿Cuántos quieren ver bailar a la Chaparrita Terremoto? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! Y ahora vamos a complacer a las mujeres ¿Cuántas quieren ver bailar a Omar? ¡Cuidado! 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 Culiana, 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 Cul ¡Toucha! 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 Estas mujeres son grandotas, vos. Carranza, mira. A ver. Hay un jamón al fondo, vos. Ay, ay, ya lo oí, ya lo oí. Tirando hamburguesita. Hay un filete aquí. Hay un filetín. Hay un mor. Hay un mor. Y hay una flaca que viene entrando. Ahí viene. Pues estas mujeres son grandes, por todo. En una vida conocida, me era igual a las flacas. Bueno, estas mujeres son grandes, todas, vos. ¿No, macho? Este es un piadito. Esta va a El Ignacio. La última va a El Ignacio. Ya le mire. Se mira que hace 60 días. Cuadríceps femoral. Bien. Entonces, ¿con qué comenzamos, Carranza? A ver, comencemos con el filetón. Con el filetón. Con la del fondo. Correcto. Dale, baby, dale, baby. Dale, 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 dale. Actitud. Rákatá. Dios mío. El diablo. Actitud. Bien, pa, bien, pa, bien, pa, bien, pa, bien, pa, bien, pa. Rákatá. Dios mío. Eso. Rica y soñada. Inalcanzable. Apodiósica. Encumbrada. Galáctica universal. Espiritual celestial. Angelical. Destructora de hogares. Me encanta. Esa es la actitud. Meta panza. Saque pecho. La cara para arriba. Dios mío. Solo una cosa. No pasen del manguité que está por ahí. Del manguité verde. De la cinta. No pasen, para allá. Veráte, que le dije saque pecho y sacó un montón de pecho. Un montón. El pechugón. Chacho. Hey. ¿Cómo te llamás, baby? Analiet. Analiet. ¿Cuántos años tenés, Analiet? Veinticuatro. Veinticuatro años. Una vuelta ahí, Analiet. No te llama nada, mujer. Taxi. La conocí caminando por un pancón. Ocho por ocho. Anda un insecto en el cuerpo. ¿Así veo? Sí. ¿Cómo ves a veinticuatro, carranza? Super mega, mega, gigi. ¡Chocho, chocho! ¿Qué tal, hijo? Te está diciendo que ahí hay calidad. Rácata, rácata. Rácata, rácata. Calidad de cuartación. El más es su almazo, se dio. Solo filete. Solo filete. Nada de charrasca. ¿Vos cómo la veo, carito? Veinticuatro años. Puro fuego. Puro fuego. Sí, puro fuego. Está mujer anda prendida. ¡Pero qué! Arrójala el cañón de su moto. Hasta que lo tiene sudando, Omar. Ahí sí va a sudar, Omar. Lo tiene sudadito, Omar. También a mí no. También a mí no. Vamos a ver quién le toca. Pero sí, está encendida esa chavala. Está encendida. Encendida, sí, sí. Está en fuego. Tócale el brazo, a ver si la sentís caliente. Tócale el brazo ahí. Ahí, tócale ahí. A ver si está caliente. A ver cómo la sentís. Dale, dale. Tocala. Tocala, tócala, hombre. Tocala sin miedo, hombre. Sí, hombre. Dale, dale, el miedo, hombre. No, es que si le toca como esquema. No hay que estar caliente. Te va a tocar ella, si no le toca así. ¿Qué pasó? Soltera, casada, divorciada, emboscada, pura y la pina, trae la misma otra cosita, la primera, yo no sé. Viuda. No puede ser. No puede ser. ¿Hace cuánto que sos viuda? Hace poco lo maté yo. Me dio racumbín, dice. Dos por otros. Por otro, dice que por otro. Espérate, espérate. ¿Y cómo lo mataste? Quiero que me cuente. A punta de, a punta de chacaleles. Le dio un infarto al hombre. A punta de chacaleles. ¿Qué es usted, tío? Con el movimiento le dio un ataque al corazón. Usted es un hombre de experiencia. Oye, oye, oye. Una mujer así. Un paro cardíaco, dice. Aguante, aguante ese voltaje. Usted ya no tapara esos trotes. Tú, Javi, aguanto. Chacho. Chacho, ese tío, hombre. Chacho. Chacho, chacho, por otro. Tío, no la rete, estas mujeres. ¿Qué? Baby, ¿cuántos tatuajes tenés? ¿Cuántos tatuajes tenés? Solo estos. ¿Qué dice tu tatuaje, señor? Cruz. Cruz, ¿es el apellido de tu difunto? Sí. ¿Me dio racumín? En paz, descansa. Dios mío, ¿lo amabas vos? Más o menos. Espérate, espérate. ¿Le tuviste hijo? Le dio un paro. ¿Se le paró? Le paró el guacho. Ah, el corazón. ¿Guacho? Se le paró el corazón. Tío, tenga cuidado, hijo. Tenga cuidado, tenga cuidado. De que se le para, se le para algo, se le para algo. Sí. ¿Cómo es ese hombre que te pone chirre, que te pone tetelque, que te pone llamarada, que te pone kikike, que te pone lecho, se pesa como el tibulete, que te pone a sudar durante las noches? Un concheño. ¿Ocho por ocho? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo es la cosa? Espérate. Aquí, en Costa Azul, solo hay dos concheños. O es Mercer, o es Robinson. ¿Cuál de los dos concheños es el que te gusta? Metales, Robinson. ¡Robinson, Robinson, Robinson! El gran poder, el gran poder. Dale, Robinson. Coronó, Robinson, coronó, Robinson. Es su momento de coronar. Dios mío. Ahí, ahí, ahí. Eso, Robinson. Ese, mi chabalo. Mirá. Ese, mi chabalo. Eso que tenés enfrente es un huracán. Eso es un torbellino. Te puede quitar del salario hasta la casa. Hasta el perro se te puede traer para aquí. Música suave, loco, música suave. Ok. Ahí está Robinson. El concheño de tus sueños. Con esa gran sonrisa. Ese rostro redondito. ¿Dubo los Panchos? Sí. Y ese cuerpo hermosito. Así, igualito a lo que sale en el anuncio de Benetton. Él, el morenito. Decirle un piromo, baby. Dale, dale. ¿De dónde es esa panadería que hizo este hermoso polvorón? Quiero que me lo empaquen para llevármelo con todo y jamón. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Está bueno, está bueno. Sí, sí. ¿Te gustaría darle tu polvorón? Tu polvorón y tu jamón. Creemos que le alcance. Quizás, tal vez. ¡Oh! ¡Oh, sí! ¿Sabes loco? El segundo, el segundo. El chaval viene de lento. Oye, Robinson, te está conquistando. Te está conquistando. Dale, baby, dale, dale. Plátano maduro, plátano macho. Acércate a mí y me das un apapacho. ¡Oh! Dale, zapapacho. Dale, zapapacho. ¡Ay, ay, ay! ¡Fuego! Le gustó de espalda eso. ¡Tírenla al cañón de su moto! Sí, tírenla. Le querés bailar a Robinson. Sí. ¡Pasame el silvio! ¡El silvio! ¡El silvio! Ahí, esperate. Esto lo vamos a traer. Sí, 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 sí. ¿Cómo, cómo? Espérate, espérate. ¿Cómo? Acostado. ¿Qué? ¿Qué? Que te acosté, dice. Ponerle una alfombra al chaval ahí, loco. Dios mío. Solito de Palemayo, entonces. Acostate, acostate. Ya está, dale, ya está. Para que Robin no se... Ponerle una alfombra ahí al chaval. Dale, tranquilo. Acostado. Acostado. A lo largo, a lo largo. A lo largo. A lo largo. Qué buena onda, es que Carlito, vos. Qué buena onda. Carlito de Palemayo. Carlito de buena onda, vos. Qué servicial que se ha vuelto, vos. Dios mío. No, música sensual. No, sensual. Sensual para que le restriegue. Para que le restriegue. Hoy te desbaratan, Rovizón. Dale, güey. Desbaratalo. Vamos, no. Vamos, vamos, vamos. No te levantes rápido. No te levantes rápido. ¿Qué te pasa? Te vas a marear. Así no te levantes, Rovizón. Te quedaste ahí, no. Está todo dundo, chavalo. Te dejó todo dundo esa chavala. No fregués. Parece como que... Está Gerardo de viaje, no. Parece como que te... Pareciera que te jugó la mocuana. Quedaste todo... Está todo buen, chavalo. Está todo francisco ahí, puro Gerardo, no. Música del beso, loco, rapidito. Música del beso, ¿verdad? Sí, sí, le toca dar de un beso. Estas buenas niñas maradas. Chacho. Le puedes dar un beso en la mollera, en la frente, en el cachete, en el pesposo, en el pecho o en la espalda. Y el pezón. Y el pezón. Y el pezón. Súbase, súbase a la camisa. Subite. ¿Qué te la subas aquí? Dale. Dale, dale, dale. Dale. No, no. No, no. Subítela, vení. Subítela. Dale. No, es que... Ah. Mirá, mirá, mirá. Le está diciendo miedito. Dale, Rami, se te muestra. Llega, 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 llega. Llega. Ay, mamá. Enrique. Ok, dale, dale. Excelente. El santo poder. El santo poder. Tiquita. Sí, gracias Robinson. Ah, pero estaba de necio, eh. Gracias Robinson, gracias. Gracias Robinson, gracias. Esta mujer es el vero diablo. Mierda. Está lista para bailar. ¡Vámonos! Mierda, mierda. El gran poder. ¡Vamos, vamos! ¡Aplausos para la Diabla! 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 ¡Va con Dios, baby! ¡Va con Dios, por allá mi niña! ¡Aplausos para la Diabla! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Dios mío! ¡Antonia! ¡Ay, Antonia! ¡Ay, Antonia! ¡Sí, sí! ¡La Antonia, hombre! ¡Vamos, ponete esto, ponete esto, Antonia! ¡Au! ¡Au! ¡Wow! ¡Me arde! ¡Te ves perrísima! ¡En su corcel cuando sale la luna! ¡Aparece brava zorra, zorra, zorra! ¡Aparece brava! ¡Sí, música suave, loca, música suave! ¡Dale, negra! ¡Demostra tu sabor, negra! ¡Tirale un piropo, por favor! ¡Oye, espérate! ¡Viene preparada la negra! ¡Viene con leche condensada! ¡Leche con... ¡Esperate, esperate, esperate! ¡Ay, la danza! ¡Esperate! ¡Es primera vez! ¡Oye, eso es nuevo! ¡Escuchen! Mi nombre es Heraldo José Escorcia, soy de Quilalí y te traje leche condensada para darte unas treinta mamadas! ¡El gran poder! Dice Toño que soy sistema de apartado. ¡Dios mío! ¡Dios mío! Mirá, esperate, sí, mirá, mirá. Mirá. ¿Te gustaría que te echen leche condensada en el dedito de mono? En el dedito de mono. ¿Y cuántas, cuántas son? ¿20 qué? ¡Ay, me arde con leche condensada! ¡Mamá, 40, dijo! Dice Toño que puede abonar hoy. Aguantá 20, puede comenzar abonando dos hoy. Ahí, ¿eh? Pero respondeme como Antonia. Ahí, ¿eh? ¡Ahí, ya! ¡Música suave, loca, música suave! ¡Viene el segundo, el segundo! ¡Uno más, uno más, nada más! ¡Un piropo más, dale, dale! Quisiera hacer una piedrita para entrar a tu solar, para verte la cosita cuando vas a orinar. ¿Cómo lo supo? ¡Párate! ¿Cómo supo la cosita? ¿Cómo supo que era una cosita? ¿Cómo lo supo? Ajá. No, yo no sé. Lo tenía el perfil bajo vos, Toño. ¿Lo adivinaste, hijo? ¿Viste algo? ¿Viste algo que era una cosita? ¿Cómo lo supiste? Pero ¿cómo lo supo? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo supiste que era una cosita? Entre cielo y tierra no hay nada apunto. ¡Cama, cama, cama! ¡Te huele! ¿Y sabes qué? ¡Ojo de loca! ¡No se equivoca! ¡Ojo de loca! ¡Ojo de loca! ¡Ojo de perra! ¡No se equivoca! ¡No se equivoca! ¡Le querés bailar a Toño, baby! ¡Ojo de perra no se equivoca! Le quiero bailar, pero una canción específica, ¿sí? ¿Qué canción? Loba de Shakira. Pon ahí loba a ti, eh. Dale, dale, este, vamos, chavales. Pon ahí loba ahí. Loba, pon ahí. Se quiere bailar la loba, dice. Pásame el silvio, el silvio. ¡Vamos, vamos! ¡Que se siente ahí, que se va a sentar él! ¡Dale, prepara, dale! ¡Que se quede! ¡La camisa! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate! Está haciendo una solicitud, Antonia. ¿Qué querés, que se quite? Quiero que quede sin camisa. ¡No, ahí, chavales! A ver, que se quite la camisa. ¿La quiere quitar? Dice que no. Encima de la camisa, dice. ¡Vale, pues! ¡Vámonos! ¡Dale, pues! ¡Vámonos! ¡Espérate, se la va a poner! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, todavía no! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Ahí quédate, ahí quédate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Espérate, espérate! ¿Y ahí? ¿Y ahí, Francisco? ¿Y échalo? ¡Ah! ¡Ah! ¡Dios mío! ¡Es la poder! ¡Toda tuya, Antonia! ¡Toda tuya, Antonia! Dios mío, Dios mío ¿Qué está pasando? Así es karma, porque yo comencé con eso, de echarle el humore a los músicos Sí, ya viste, esperate que se me ocurrió unir a Twani, ¿tenés? Se me ocurrió unir a Twani con la leche condensada Tenés derecho a darle un beso, en la mullera, en la frente del cachete, en el pescuezo, en el pecho, en la espalda Ya le era un beso en el ombligo, Otoño Está desbloqueado el ombligo y en el ombligo, ¿dónde se lo querés dar? ¡Pero echarle leche! ¡En el ombligo! Ahora te voy a preguntar algo Que se ponga leche condensada en la lengua Ya que trajiste la leche condensada, ¿le querés echar un poquito en el ombligo? Sí Dale, dale No, lo mejor sería que se acueste, porque si no se va a regar Dale, acóstate, acóstate Que se acueste, sí, que se acueste Acóstate, solo una vez No, solo un poquito, le voy a echar un poquito Bien, bien, bien Acuesten a los niños Me arde, me arde Dale, acóstate, acóstate, acóstate Dale, tranquilo, hombre Eh, un poquito tranquilo, relajante Subite la camisa, subite la camisa En el ojito el ombligo Una gotita, una gotita, una gotita Ya, ya, ya Para los que no miran bien, después busquen el video en el directo Ahí está, dale, dale De Paratalo, negra Todo tuyo, negra No ¡Ay! ¡El gran poder! ¡Qué bárbaro, Toño! ¡El gran poder! ¡El gran poder! Toño, ¿qué pasó? ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 Ella es como la paloma Cuando de vuelo se va Ella es como la paloma Cuando de vuelo se va Y que rebolotea por aquí Rebolotea por allá Revoloteador aquí Revoloteador allá Yo voy a decir algo y esto es en serio Mucha gente nos ha dicho Cuando vamos a los pueblos de que los concursos Se van a poner Francisco, pero no es cierto Los mejores concursos de Culialan del país Han sido en los pueblos como Quilalí Dale filetito, dale, 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 dale Sensual, un movimiento sensual Sensual, un movimiento muy sexy Sexy, un movimiento muy sexy Sexy, y aquí se viene Costa Azul Con este baile que es una Para bailar esto es una Para bailar esto es una Para gozar esto es una Y las mujeres lo bailan así Así, así, así Suavecito para abajo Para abajo Nada chica, quita Para arriba Suavecito para abajo Para abajo Suavecito para arriba Para arriba Para arriba Sensual Nada de charraquita Esta chavala está sospechosa La miro toda chatelita Yo también le hago chatelita Yo la miro como de 16 años Como de 15 la miro allá Están en los comentarios La chavala tiene 15 dice Tiene 18 dice ¿Cómo te llamás baby? Daniela Daniela ¿Cuánto señor tenés, Daniela? 18 18, lo dice con seguridad ¿En qué año naciste? El 2004 Sí, lo digo rápido Pero está sospechoso ¿Cómo ves esos peligrosos 18? Vení entre nada Sí, son 18 peligrosos Está peligroso Sin duda Está raro ¿Y vos cómo ves que es la mala beca, Aranza? Un filetín, filetín Filetín ¿Cuál es? Cero librillito Cero librillito Nada de chingaquita Nada, nada, nada Nada de pellejito Y vos, Marco, está claro 18 sospechosos, fíjate Fíjate que está sospechoso, ¿verdad? La miró, filetín La miró, no fregués, chavala Te miró como un boleto al chipote Directo, vos, no fregués Ahí está tu mamá ¿Quién es tu mamá? ¿Quién es tu mamá? A ver, la mamá está chavala ¿Usted es la mamá? ¿Dónde está tu mamá? ¿Usted es la mamá? Dale, mamá, levantá la mamá No te hagas vergüenza ¿Quién es la mamá, hombre? Apunten a la mamá ¿Dónde está? Salió corriendo para la casa ¿Usted es la mamá? Entonces ¿A Francica? ¿Sí tiene desecho? ¿Cómo se llama tu mamá? Carla Oye, vos, Carla Carla ¿Dónde está la Carla, vos? Se fue para la casa Donde te subiste Salió corriendo Tu mamá, vení ¿Vos, sal? Escuchame bien Soltera, casada, divorciada En bosqueta, pura, la vida Trae la mente, otra cosita Rerevinera, yo no sé Soltera ¡Soltera! Esto está peligroso Chiva, chiva ¡Peggriloso! 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 Oye, yo no sé si le gusta No sé si ya ha tenido novio Porque para mí Que está como en segundo año No fregués De la secundaria A esa edad No fregués Nosotros con costo Mirábamos a los pitufos Dragon Ball Z Esa vara Te voy a preguntar Sí Te voy a preguntar Sí ¿Qué veía a esa edad? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Te gustan los chicos? ¿Qué no veía? ¿Cómo te gustan los chicos? ¿Qué año? ¿Cómo te gustan los chicos? Mayor que mí Dos años Mínimo Mínimo dos años Mayor que vos ¿Pero menos veinte? ¿Arriba de veinte? ¿Te gusta? Sí, arriba de veinte Flaquito, bla, escribilo Morenito, negrito, murruco Pazoncito Pelo crepo suelto Como el de Omar Ropés Sombrero No me gusta el crepo Ah, ¿cómo, cómo? Eh, legalmente Como el muchacho Que se bajó allá ¿Como quién? Como, como el mancito Guarapinsa El mancito, venga Ah, Guarapinsa Pero se bajó corriendo Dios mío Ah, Guarapinsa es mor Ah Un nuevo para el señor Alberto Ledesma Que viene de este San Juan de Río Coco Y a toda la familia Ledesma Medas Madas Oh Así es Me está informando mi director Que Guarapinsa es mor Yo no sabía Y tiene pareja ¿Tiene novio? Ah, ok Entonces Guarapinsa Cuando ve a la muchacha Lo mencionó Él salió corriendo Porque no le gustan las chicas Así es Así es, tiene su humor Y él entonces Quiere evitar pelea Con su novio Bueno, nosotros Respetamos la decisión En la preferencia sexual De nuestro compañero Y si él es mor Pues no lo podemos obligar A que le gusten las mujeres Ok Sí, verdad Sí, el director Me están informando Todos me lo están diciendo Al oído Ok, perfecto Eso lo comunico Tienes que acoger a otro, baby ¿Cómo? Con el No, muy mayor El papa Muy mayor El papa Ajá Escogés a otro, baby Ernesto Ernesto Volviste a coronar Volviste a coronar Vení Que le pregunte al tío Si le da permiso Sí Espérate Vamos a darle al papa Hay que preguntarle al tío Hombre ¿Le da permiso a tu hijo Que vuelva a coronar? Me arde Clarín de guerra Que vaya ¿Quién salió? ¿Quién salió a ese chaval? ¿El rañón? A mí 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 Espérate Pues espérate Que se va a cambiar el boxer Ahí está Ya listo Vení Ajá Está aquí Música suave No Música suave No No le vas a decir piropota Dije que yo no te pusiera francica Desde que estabas abajo Te dije Decirle unas palabras bonitas Dale Filetitito Algo bonito Dale Pero si algo bonito Dale Dale Es muy lindo Hermosa sonrisa Sobre todo la sonrisa Sobre todo cuánto duermes La sonrisa El corte de cabello también Los ojos son bonitos Estoy enamorada Hace tres minutos estaba enamorada con las pinzas Pero ahora te llama a ti Eso es Hace su corazón Es como un hotel cinco estrellas Alcanza a muchísimas personas Así es Pasame Pasame el silvio Loco Pasame el silvio Loco Vení Vení Pasenme el silvio Sentate Policía Nacional Esto es show Oyeron Por favor No se pongan chivas Sentate Dale 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 Dios Dale 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 Récala 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 Sofocalo Sofocalo Chavala Sofocalo 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 Dice Raquel González Así me engañó mi crush Me dijo que me amaba y a la media hora Se estaba fincando con otra Qué rápido Tiene derecho a darnos un beso En la mollera, en la frente, en el cachete, en el pescueso En el pecho, en la espalda Con leche, con leche Chocho, te lo voy a repetir Sí, sí En la mollera, en la frente, en el cachete, en el cuello, en el pecho o en la espalda En el pecho Chocho, porocho Oye, mira, ahí está chiquita, chiquita pero picosa Dale, enseña tu pecho tabloso Tu pecho tabloso Dale, dale, dale Dale, dale, dale Dale, qué bárbaro clase Dale, subíte lo más Mira, son rosaditas los pezones A ver, chica, ahí Califiquen ese pecho del 1 al 10 Enrayado Enseñar tu tabla Dale, sin miedo, dale Es rayado Ahí, ahí, ahí Se parece Se parece al meme de Rick and Morty Dale, dale, dale Dale, besito, dale Esto va tuyo Ay, pierde, pierde, el pan está abierto Qué extraño Qué extraño, qué raro ¿Están listas, baby? ¡Vámonos! Dale, dale, dale Condiana, condiana Colegana, colegana Abre se para pingamena Abre se para pingamena Vengan los cuatro por favor A las tres, perdón, los tres Vamos a eliminar a una nada más Solo una vamos a eliminar Hacete aquí baby Hacete aquí por favor Mujer de Fuego, Filomena y La Negra Voy, listos Aplausos para La Negra Clasificada Está clasificada baby, clasificada Aplausos para La Filetito Para La Mujer en Llamarada Hace para acá, aquí No, para estar seguro, aquí Vení, vení, vení Aquí baby, aquí por favor baby, aquí Aplausos para La Mujer en Llamarada Para La Filetito Queremos recordar que todo lo que pasa aquí es show Nada de lo que decimos, ni lo que hacemos acá es en serio Así que Guarapinza no es mor, aunque parece, pero no lo es Y tampoco a Antonia le gusta que le besen el ombligo con leche condensada Todo es parte del show, si usted cree que esto es verdad Usted, Francisco, Pancracio, Susano, Plutarco, Filomeno Esto es como la WF Si usted se lo cree, es Francisco ¿Le quieren mandar saludos a alguien baby? Dale, sin pena, mirando a la cámara así Mirando a la cámara, saludando Saluda a toda la gente de Quilalí, lo único Adiós, Filomeno Adiós, Plutarco Dale, chaval, vení Vení, negra, negra Esto con estilo, con estilo, me encanta Eso Más perra y me mato La loba de Quilalí le pusieron en Facebook Así te pusieron en Facebook, no te pusieron perra, te pusieron la loba de Quilalí Ya saben cómo se va a llamar ahora, de ahora en adelante le tienen que decir la loba Listo, vale, Briggs Dice Toño que tiene la vacuna para esa loba Ya la baila, ¿quién la tiene la vacuna? Toño, Toño tiene esa vacuna para la rabia A ver, ya la bailaste, ahora la vas a cantar ¿Te sabe el corito o te la sabe completa? El corito nada más El corito, vámonos ¡Goliana, Goliana, Goliana, Goliana! Aplausos para la loba Dale, baby, dale, baby, dale Esto está duro, está duro Con estos dos concursantes son tremendos los dos ¿Te sabe el corito o te la sabe? Desde arriba, desde arriba, vámonos ¡Aquí va a estar, la vivencia de aquí y de allí! ¡Vanza! ¡Vamos a sacar la audiencia! ¡Hay buen billete hoy! ¡Estaba fuerte la pelea! ¿Se sabe la caloría? Se nos olvidó meses desde el principio ¡Vamos a mí, nos vemos! ¡Qué sonido de maravilloso! ¡Se llama Juliana! ¡Que la cita vuelve loca! ¡Vuelve de la cintura! ¡Váilando con Juliana! ¡Levanten todas las manos! ¡Váilando con Juliana! ¡En mi canción del sabor! ¡Váilando con Juliana! ¡Bailando con Costa Azul! ¡Váilando con Juliana! ¡En filarino goza! ¡Váilando con Juliana! ¡Bailando con Costa Azul! ¡Gosando con Juliana! ¡Váilando con Juliana! ¡Culi Alan! No, no, se subió la vez pasada, no te acuerdas quién ganó la vez pasada, ahí en la calle ¿Quién ganó Omar la vez pasada? Humor, ¿verdad? Humor, ¿cómo se llamaba? Josiel, Josiel fue el ganador de esa vez, ¿bónde hiciste ese concurso? ¡Francico! Yo no tengo esa memoria No te acuerdas ¡Vámonos! Vamos a sacar al segundo ganador del concurso de Culi Alan de acá de Quilalí Pero antes de sacar al ganador, ambas tienen que ganar Agüita de Coco ¡Vámonos! ¡Ay, su pato, su pato! ¡Vocotea! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No se pasen del tape! ¡No se pasen del Sparky's tape! ¡Pasó el tape! ¡Tregata, regata, 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 regata! ¡Gusta! ¡Azul! ¡Bien! ¡Bien! ¡Está dura la pelea! ¡Está dura la pelea! ¡Bien! 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 Le quiero decir algo sinceramente Esta vez es la primera vez un concurso que miro súper difícil la decisión Los dos son increíbles Tremendos concursantes ambos Y solo para recordarles a la gente de Facebook El ganador de hoy se va a llevar 5.000 Córdobas y 40 dólares Perfecto, pero en primer lugar se lleva todo el dinero Así es, así es Dime, dime, dime Al dinero Ok, perfecto Agropecuaria Lanusa Ok Espérense Así es Y los 40 dólares son de Café Campo Mar De señor Marvin Pineda Peralta Ok Agropecuaria Lanusa Agropecuaria Lanusa está regalando los 5.000 Córdobas ¿Y los 40 dólares? Así es, es de Café Campo Mar De Marte del señor Marvin Pineda Peralta También El Mirador va a regalar un 12 de cerveza para el ganador Y un 12 de cerveza para el segundo lugar También se va a llevar al segundo lugar Una banda inteligente patrocinada por Mixaup Nicaragua Y por supuesto sus llaveros de El Mirador Aquí está todo el dinero Aquí está todo el dinero Para la gente que no es de Nicaragua Son aproximadamente 200 y pico dólares Más de 200 dólares Ok ¿Listos? Espérate que me lo voy a echar a la bolsa Espérate ¿Y dónde se te quedan ahí? ¡Listos! 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 ¡Silencio pues! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Les queremos recordar que estamos desde el restaurante y hotel El Mirador En su décimo aniversario acá en Quilalí Y quiero que les den un aplauso a ellos porque se pusieron las pilas para traernos esta noche Y antes de seguir La gente de Facebook me tiene mareado porque quieren ver bailar a la chica de pantalón blanco después de ello Sí, solo vas a bailar dice Ok ¿Preparado? ¿Listos? ¡Vámonos! Aplausos para la viuda Aplausos para la lava A ver Como ganaste el primer lugar Toño te va a entregar el premio Oye, 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 oye Ya estamos mal ¿Ves? ¿Ves? ¿Quién fue? ¿Quién lo hizo? Digan quién fue Sin miedo, sin miedo El tío lo vio ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? ¡Quién lo hizo! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Espérate baby, espérate baby, espérese Espérate Ok, aprovechamos para mandar unos saluditos Para Martín Zavallo hasta Managua Para Antonella Baez hasta Guatemala Para Natalie y Joyce Arauz De Banda Guadalupana hasta Tipitapa Saluditos Tenemos saludos también hasta Miami Saludos para Alexis Eustaquio Y para Tomás Reyes hasta Miami Para Eitel hasta Ticuantepe Saluditos Eitel Muchas gracias por el apoyo Gracias a los patrocinadores del concurso Tenemos saluditos por acá también Saludos para el señor Alberto Ledesma Que viene desde San Juan de Río Goco Y a toda la familia Ledesma Toda la familia Ledesma Saluditos, saluditos a todos ¡Geraldo! 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 Saluditos a toda la gente de Facebook A la gente que nos viva desde Argentina México, Bolivia, Perú, Venezuela Desde Costa Rica Saludos a los costeros alegres Saludos a Colombia también, Colombia Saludos a todos Saludos Seguimos con el concurso No sé si la puedes cambiar no te preocupes para el segundo lugar se lleva su doce de cervezas por supuesto te llevas 20 dólares desde Boston que te lo están enviando te llevas una banda inteligente de mix up y te llevas dos llaveros un llavero de inspirador ¿Quieres saludar a alguien? hasta Boston a Bayron Moreno Y aquí tengo una lista como a Michael Conocido como Compite Y a Der Pirata A Catagán Y a Larry Padilla Y a Jackson Povey Y Karen Hasta los estados de Atlanta Y un saludo al Barrio Pino Barrio Pino, ok, perfecto Ahora sí, la entrega para el primer lugar Vamos Toño Los 5 mil Córdobas Los 40 dólares Gracias Salud Filete Mira, le querés mandar saludos a alguien, rapidito Disculpa por la cerveza Ya se resolvió, sí, rapidito Ya se resolvió Por lo de la cerveza no pasa nada Somos Yo sé que me aman aquí en Quilalín Yo solo les quiero mandar un saludo a todos mis amigos Que están aquí Los que no vinieron Los que están en la yusa Porque me aman Tengo en Europa, amigo Y en la tica Sí, sí Muchas gracias a todos Y muchas gracias a todos los de Costa Azul Y al camarógrafo que dejó hacer este show realidad Eso Las chicas de pantalón blanco Los dos dicen Los dos dicen, los dos dicen la gente Suban, suban Venga ¿Verdad que los quieren ver bailar? Que suba Que suba Que suba Que suba Que suba Ahí vienen Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí viene Bueno, no quiere Viene, ayúdenlo Vamos a dar un descanso Regresamos en breve en el Comando de la Música Vamos, no Dale, baby Dale, baby Dale, dale, dale Dale, vení, vení Ella viene detrás de vos Ya viene, ya viene Ella viene detrás de vos Ah Nos tomamos un descanso Regresamos en breve en el Comando de la Música Ya volvemos La gente es Facebook también Saludos Ya regresamos Oye, sí Saludos, especiales a la gente del Facebook El respecto máximo, papá En el mix DJ Phil Saludos, especiales a parte de DJ Phil